y yo qué pasa mi gente es esa música en la casa ya aquí estamos hermano en otra vídeo reacción y agradecer todos todos los vídeos que han compartido hermano todos los like todos los comentarios todas las visitas que le han dado hermano vamos a ver qué pasa hoy día vamos a ver qué pasa hoy día hoy día tenemos un temida que nos mandó un hermanito de allá de vallenar vamos a ver con qué nos sorprende que nos trae vamos a ver de qué se trata ya vamos a ir al tiro con él con el temita es un videoclip se llama o llegati y el hermanito se llama john millions si no me poco john millions y la producción es de young j ya young j vamos a ver de qué se trata hermano para para que conozcan al albro de vallenar y síganlo en su canal de youtube hermano vamos a ver qué pasa oye gato oye gato Tú sabes que soy bandido con una vida rota Oye, gati, vamos a flotar, te meto como conviertar Tú sabes que soy bandido con una vida rota Me gusta el tosí, demora Ven, gíta, dame la hora Esclaro el de cora, mera abusadora Sabes que voy por ti, por todo el alma Tus giles perfora, damos con los bebés Eh, me hubiera gustado Me hubiera gustado que le hubiera dado Un poquito más de cuerpo a la voz Siento que le falta un poquito más De cuerpo a la voz Pero el ritmo en sí está bueno El ritmo estaba bien bueno Flotar, te meto como conviertar Tú sabes que soy bandido con una vida rota Me gusta el tosí, demora Ven, gíta, dame la hora Esclaro el de cora, mera abusadora Sabes que voy por ti, por todo el alma Tus giles perfora, damos con los bebés Y te dame hora Los tuyos son malos pa' la pensada Y los míos de pan a traer la prensa ¿Qué guay está ahí? ¿Qué guay? A ver Oh, qué guay está en mano Los tuyos son malos pa' la prensa Los tuyos son malos pa' la prensa Los tuyos son malos pa' la prensa Y los míos de pan a traer la prensa Después del party zoom Como zoom Nos zumbamos la pieza ¡Esta! ¡Dale! Oye, gíta, dame a flotar Te me toco conviestar Tú sabes que hoy bandido Con un navi derrotar Oye, gíta, dame a flotar Te me toco conviestar Tú sabes que hoy bandido Con un navi derrotar Los tuyos son malos pa' la prensa Y los míos de pan a traer la prensa Después del party zoom Como zoom No son ma... Ah, le estáis dando todo el corte Ahí con la nave La prensa Y los míos de pan a traer la prensa Después del party zoom Como zoom No son ma... La pieza O dime tú Tío de Cristian Dior Voy por toda la champion Del corte, la movie Vio esto de color Y salgo vestido de noche Mami, pegaste a mí Le encanta como... ... Todavía no sé Quién es el... El... Browan Todavía no sé No cacho bien Quién es el... Si no me equivoco Es... El... A ver, espérame Espérame Si no me equivoco Es este loco Este es el hermanito parece El John Millions Me pegaste a mí Le encanta como... Ese es el hermanito parece Ay, le... Ay Le puso... Le puso una parte de un tema antiguo Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy ¡Esta! Dale tu corte, hermano Oye, gatito, vamos a flotarte Me tocó conviertarte Saben que es hoy bandido Con una vida a rotar Oye, gatito, vamos a flotarte Me tocó conviertarte Saben que es hoy bandido Con una vida a rotar Brrr Ah John Millions John Millions Pa' que lo sigan ahí En tu canal de YouTube, hermano Ya Marmini Malbecke Del cielo Va haciendo su treque Ah, lo escuché eso, eh Dos millones Cero tres Marmini Malbecke Del cielo Va haciendo su treque Ah, ya No nos hagan ocupa No son los juvepes Ya Benjotita en los controles Pa' que no se agloren Esa, hermano Esa, eh Ahí en la nave Ya Ahí en la nave, el bro Bueno, hermanito De ahí de Vallenar John Millions Ahí pa' que lo escuchen En su canal de YouTube Pa, 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 pa Vayan y le dejan la cagada En el canal, hermano Eh Si me hubiera gustado Del temita este que tiró Me hubiera gustado que Que hubiera tenido un poquito Más de fuerza el tema Porque sentía Lo sentía así como apagado Como que estaba Y no estaba ahí En la web Pero sí, hermano Eh Trata de darle un poquito Más de cuerpo A las voces Cuando grabí Y Eso, hermano El tema Igual estaba bueno Estaba pegajoso Pero Más que nada eso Así que Ya Cesa Music en la casa Hermanos Suscríbanse al canal Cesa Music oficial Eh Denle su corte Voy a empezar a hacer Videos así separados Bien seguidos Nomás, hermano Porque Ya me reclamaron Algunos Que el video Duraba como 28 minutos Hermano Así que Pa' que Pa' que se motiven Ahí empiecen a mandar Los temas Eh Van a ser temas Eh Videos individuales Nomás Así que Eso Me quedan Sí Dos videos Reacciones Que las voy a subir Eh Pa' que se motiven Son Cuatro videos Igual dura harto el video Así que Tengo que subir Esos dos videos Y Y ahí empezamos A darle su corte Con el Con los videos individuales Así que hermano Suscríbete al canal Deja tu like Dale comentario Hermano Revienta el comentario Nomás Si querís que Reaccionen a alguien Hermano Avisa Pa' 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 Pues dale tu corte Nomás Y aquí te lo dice Cesa Music en la casa Yeah Yeah